youtuberos acá en camtasia 8 vamos a editar este vídeo y lo ponemos en la primera línea de tiempo y vemos que el vídeo corre bien y a este vídeo vamos a añadirle este audio en formato mp3 y me dice es un tipo de medio no compatible o no se encuentran los codes necesarios y esto ocurre desde que estoy usando windows 11 en que camtasia 8 me dice que faltan codes necesarios y para solucionar este problema pulsamos en aceptar y ahora vamos a la página online audio converter puntocom y lo único que tenemos que hacer es poner el audio mp3 para transformarlo a audio mp3 con los codes para la compatibilidad de camtasia 8 pulsamos sobre la pestaña convertir y después de unos segundos pulsamos en descargar y si usted está usando el navegador google chrome en esta pestaña aparecerá el audio transformado a mp3 con todos los codes necesarios damos un clic encontrar en carpeta y el audio lo ponemos en el escritorio y el audio original lo podemos eliminar si deseamos ahora el audio con todos los codes lo ponemos dentro de camtasia y vemos que si ha sido aceptado en camtasia 8 y no lo vamos a reproducir por los derechos de autor como usted puede ver es muy fácil de solucionar el problema de los codes en cantasia 8 así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla youtube te avisará sobre los nuevos vídeos que hemos subido pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo hacer un vídeo con fotos y música con cantasia 8 y este link para aprender cómo se usa en las herramientas de audio en cantasia 8 y este link para aprender cómo se hace un vídeo animado con cantasia 8 y este link para aprender cómo poner una leyenda sobre un personaje en un vídeo con cantasia 8 2